Alájate de mí y hazlo pronto antes de que te mientan Tu cielo se hace gris, yo ya camino bajo la tormenta Alájate de mí, escapa, vete, ya no debo verte Entiende que aunque pida que te vayas, no quiero perderte La luz ya no alcanza, no quieras caminar sobre el dolor, descansa Un ángel te cuida Y puso en mi boca la verdad para mostrarte la salida Y alájate de mi alma, yo sé que aún estás a tiempo No soy quien en verdad parezco y perdón No soy quien creció, no caí del cielo Si aún no me lo crees a mal y quieres tú correr el riesgo Verás que estoy realmente bueno en engañar y hacer sufrir A quien más quiero, a quien más quiero Echaré en el sol Pero al norte, mija Aléjate de mí, pues tú bien sabes que no te merezco Quisiera arrepentirme, ser el mismo y no decirte esto Aléjate de mí, escapa, vete, ya no debo verte Entiende que aunque pida que te vayas, no quiero perderte En busca, no alcanza No quieras caminar sobre el dolor, descansa Un ángel te cuida Y puso en mi boca la verdad para mostrarte la salida Y aléjate de mi amor, yo sé que aún estás a tiempo No soy quien en verdad parezco y perdón No soy quien creció, no caí del cielo Si aún no me lo crees a mal y quieres tú correr el riesgo Verás que estoy realmente bueno en engañar y hacer sufrir Aléjate de mí y hazlo pronto antes de que te mientas Gracias por ver el video